Hola, bienvenidos todos otra vez al canal de BillBotting. Muy buenas, majos. Hoy os vengo a traer los 10 mejores levantamientos en dos tiempos de halterofilia de la historia, todos ellos por encima de 260 kilos. Quedaros porque hay muchos de los que nunca habéis oído hablar, incluso algunos superan al actual récord del mundo. Así es, he venido a traeros todos y creo que no me he dejado a ninguno. Venga, espero que lo disfrutéis. Vamos allá. Empezamos con Alexander Kurlovich. 260 kilos. Este es el más bajo de toda la tabla, así que imaginaros lo que viene. Levantó dos veces 260 kilos, una con 26 años y otra con 30. Pesaba 130 kilos. Tiene 12 récords mundiales, 6 oros, una plata, un bronce. Tiene un intento con 266 kilos. Aquí está. Vamos a ver, lo dieron nulo, si no estaría por encima del actual récord del mundo. O sea, una auténtica barbaridad de levantamiento. Una pena que se lo dieran nulo porque como veis lo levanta. Ronnie Wheeler, también dos veces con 260 kilos. Otro de peso ligero. 138 kilos de peso corporal. Aquí en este levantamiento lo tenéis con los 260 kilos. Tiene cuatro medallas en los mundiales y cuatro en las olimpiadas. Y aquí tenéis el otro levantamiento con 260 kilos también. Nos vamos con Sergei Didik. Creo que 17 años. Esto está porque me lo confirméis. 261 kilos. Le ha subido un kilo. Récord del mundo en 1983. Otro levantamiento increíble. Aso Daniel Jan. 262 kilos y medio. Este tío con 1 metro 87 y 163 kilos de peso corporal. Una auténtica mole. Bueno, consiguió dos oros en los mundiales y un bronce en los Juegos Olímpicos. Los que posteriormente fue retirado por dar positivo en un control antidopaje. Andrei Chemerkin. 262 kilos y medio también. Pero por lo que tengo entendido sin dar positivo en ningún control. Así que va por delante. 1 metro 82 de altura. 181 kilos de peso corporal. Dos medallas en las olimpiadas y siete medallas en los mundiales. Como no, ruso también. En este levantamiento estáis viendo los 262 kilos y medio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joséin Raza Zahed. Creo que este levantador tiene en entrenamientos grabado 265 kilos, que son estos. Tiene cinco medallas en mundiales, cuatro de oro y una de bronce, y dos oros en las olimpiadas. En las de 2000 y en las de 2004. Un auténtico héroe en su país. Alexei Lochev. 264 kilos y 270 kilos. Sí, tal cual como lo oís. Va en este lugar, aunque ha levantado esos 270 kilos. Por lo mismo, los 270 son en entrenamiento. Aquí veis los 264 kilos, que son oficiales. Y también fue descalificado por dopage en el año 2015, tras batir un récord y ganar el oro. Un metro ochenta y ocho y 140 kilos de peso corporal. Ya os digo que estos son los 264 kilos oficiales de récord. Increíbles. Y aquí tenemos el que por el momento es el mayor peso levantado en entrenamientos grabado en vídeo. Porque ya os voy a contar más adelante lo que se ha llegado a levantar. Pero está claro, hoy en día es más fácil grabar y tener estos archivos. Son 270 kilos. Mejor incluso que los 264. Ahora vamos con el que posee actualmente el récord del mundo en este movimiento. Lhasa Talakalce. Que está en la calce. Chistaco malo. Bueno, tiene actualmente el récord del mundo en 264 kilos. Lo que ocurre aquí es que hace muchísimos años se ha llegado a levantar más que esto. Lo vais a ver en los siguientes vídeos. Pero el récord oficial, el actual, es este. ¿Es este por qué? Porque se cambiaron las categorías de peso corporal para poder hacer borrón y cuenta nueva en todos los récords. En todas las marcas que había, más que nada por el abuso que había de sustancias, bueno, de esteroides y anabolizantes que se metía todo el mundo. Algunos países más que otros, pero se debían de meter a saco en todos los lados. Así que se ha decidido hacer borrón y cuenta nueva y poner nuevas categorías de peso corporal y así empezar de cero otra vez. Bueno, está muy cerquita de lo máximo que se ha llegado a levantar en competición. Pero no es lo máximo. Por eso va en este puesto. 264 kilos. Lleva 4 oros mundiales y 1 oro olímpico. Tiene 26 años. 264 kilos es lo que tiene. No me cabe duda que esto lo va a superar. 170 kilos. Casi 2 metros. 1 metro 97 de altura. Leonid Taranenko. 266 kilos. Este es el mayor peso que se ha levantado nunca en competición. Como ya os digo, ha quedado para la historia. Es un récord que queda ahí. No se puede batir porque ya queda en otras categorías. Y tampoco cuenta como récord actual. Así que queda como récord histórico. Ya os digo que es el mayor peso que se ha levantado nunca en competición oficial. El tío este, bueno, se ha movido por muchas categorías. Siempre por encima de 110 kilos. Y creo que aquí en el vídeo rondaba los 180 kilos. Como siempre, si tenéis datos, queda por confirmar y que lo escribáis aquí abajo en los comentarios. Pues ahí lo tenéis. Detalle al cámara que está detrás que solo graba el entrenador. No graba el movimiento. Se acaba de batir un récord del mundo. Que ha durado un montón de años y el tío a la cámara ni se ha enterado. Lo tendrá que ver luego en la tele, estando a dos metros. Y vamos con el último, con el que para mí es el mejor. No es el que más peso ha levantado en competición, ya que ha levantado un kilo menos. Ha levantado 265 kilos. Pero lo hace especial por, bueno, aparte por la forma en la que lo hace, que me parece impresionante, por el poco peso corporal que tiene. Ya que es el que menos peso corporal tiene de todo el ranking que ha subido. Bueno, 120 kilos. Creo que en ese levantamiento pesaba 123 exactamente. Y consiguió levantar 265 kilos. Es algo descomunal. Está muy lejos de los, bueno, en comparación de peso corporal a peso levantado. En la categoría máxima hablamos, no en los pequeños. Pues está muy por encima del resto. Porque ya os digo que el actual récord del mundo, el que ha levantado los 264, está más cerca de 180 o está más cerca de 200 kilos que de lo que pesa este hombre. Así que es una auténtica hazaña de fuerza. Anatoly Pisarenko, 265 kilos en primer lugar, 1984. Este hombre lleva tres oros en campeonatos mundiales. La verdad es que poco para lo que ha significado. Bueno, ahí lo tenéis. La imagen, pues es hasta donde llegamos. Una auténtica barbaridad. Para que le veáis un poquito mejor. Aquí está con 258 kilos y medio. Pero bueno, es para que veáis un poco mejor la técnica. También he de deciros que cuando aquello no se grababa en los entrenamientos. Pero este hombre tiene 280 kilos en entrenamientos. Que es el mayor peso que nunca nadie ha levantado en este movimiento. Mira en esta cara. Se queda mirando así. Que la gente no sabe si aplaudir o echar a correr. Menos mal que sonríe. Era un cachón del tío. Bueno chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Que lo hayáis disfrutado. Y como siempre, os agradece mucho que lo comentéis. Que dejéis por aquí información o enlaces de lo que tengáis. Que lo deis al like. Que lo compartáis, lo he dicho ya. Y, oh, oh, maldita sea. Se me ha desatado mi zapatilla de Procis. Bueno chavales, pues nada. Espero que os guste el rollo de los vídeos. Y nada, nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo majos. U lo veis. No. 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 Gracias por ver el video.